¡Suscríbete al canal! 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 Un condón Sillón, culón, penón ¿Qué? Tres formas diferentes de decir pene Ñonga, chosto, fresa ¿Verdad? Eso sí Tres cosas que puedes comer del cuerpo de otra persona Semen, saliva y sudor del agua ¿Qué era eso? Es que hubiera dicho chocolate Tres cosas que te pueden excitar Besos en el cuello Tres, cuatro, cinco Un buen masaje Un buen masaje Que lo despierten Y a Faj Faj Cosas que puedes hacer con tu dedo medio De viaje No entiendo cuando estás echándote a otra persona Y... Y este Y este Tres Juegos sexuales Puede ser ¿Cómo? Puede ser algún juego de mesa O algo que tú puedas Ok, ajá Sí, ya Sí Strip poker Twister En rojo interior En calzones Ah, digo En bolas Que es lo mismo Y... ¿Y de baliza el rojo? Sí Da la comisita, ¿no? Y duchitas Desnudos 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 Tres cosas que puedes gritar Teniendo sexo Un buen de tu puto Que rico lo mueves A copitas aquí Tres cosas Que le puedes poner A un platano para comer Chocolate crema champilí Ya Y lo último Ya Ya Chocolate crema champilí Ay ¡Ay! ¡Cajeta! No sé después, ¿no? Tres formas de insinuar Que quieres tener sexo, ¿no? Intimación Pues clásica Película Formas Otras acá Otras acá Otra vez Tres 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 Ya gané Gané, ¿eh? Sí Perfecto Gracias Y hoy te interventó la vez Eso muy bien, ¿eh? Queda el que hace menos, ¿no? Anda Y pues bueno, eso fue todo por hoy Charly, te agradecemos mucho que nos habías acompañado Igual a Tiffy que nos hizo el favor de ayudarnos con la dinámica Con el juego que dicen que ganó Charly Nos despedimos Charly, te lo agradecemos mucho Gracias Esperamos tenerte nuevamente Para que hagamos unas otra ocasión Cuando estrenes tu película Ah, de que conmigo Nos vemos en la próxima Yo soy Gia Ronaldo, desde Voice Factory TV Les mando un beso Nos vemos en la próxima Un beso para todos Nos vemos Chau Chau